Bien, 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 bien. Esto es que regla de sonidos. Somos pasto de los gusanos. ¡Muchad, cobardes! No, 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 no. No, 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 ya me quiero largar de aquí. ¡Muy! Muere. Recarga. Ya me quiero ir de aquí. ¡Cajo en todo, la madre! ¡Ahhh! Ya me quiero ir de aquí. Me quiero ir. Ya muéranse, ya os quiero pasar. Somos pasto de los gusanos. ¡Duchar, cobardes! ¡No, no, 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 no! Se lo pegue, se lo pegue, se lo pegue Ah Carga el arma, carga el arma Ya hay que largar de aquí Ya hay que largar de ahí Ya hay que largar de ahí ¡Ahhh! ¡Donde vino! ¡Recarar! ¡Recarar! ¡Me cago en todo! ¡Ya me quiero largar de aquí! ¿Quién te lo marca? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Somos pasto de los gusanos! ¡Luchar al cobardes! ¡No, no, 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 no. ¡Ya quiero pasar de este nivel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caray, caray, caray! ¡Necesito el agargar! ¡Sin balas! ¡Humidme! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Desmanchemos! ¡Cállate, cállate! ¡Están ciñones! ¡Cállate, cállate! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ya, al fin! ¡Al fin! ¡Terminé! Lo que sea. Ya acabo, ya acabo el horror. Ya acabo, ya acabo, al fin, fin, fin. Ya sabes... ¿Dónde están todos? ¿Qué tanto quedé? Pues... Ya lo ves para el de la próxima vez. Que ahora quiero ahorrar. Ah, por aquí. Han pasado demasiados mutantes. Hay que avisar a Polis, pero... Como puedes ver, yo ya no puedo seguir combatiendo. Tengo una misión crucial para ti. Sube hasta nuestra radio baliza. Contacta con Polis y emite el mensaje de emergencia que he preparado. Buena suerte, hermano. No hay problema. ¡Ay, perro! Eso es el primer munición El munición por aquí, bala, lo que sea Vamos a ver Pero no vengan más Ay Dios Vamos a ver Ay Dios Vamos a ver Ay Dios Espérate Escucho caminar aún ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Voy a la trampa ahí Yo Révan Révan Realmente la pasarán un juego por aquí. No veo si cuento. A ver si encuentro algo de tiros por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.